Este escalofriante video muestra cómo en una sala médica extraen una serpiente de un metro de largo de la boca de una mujer. El clip se ha vuelto viral principalmente en Rusia y según el canal local 5TV, el reptil se deslizó por la garganta de la paciente cuando ésta se quedó dormida con la boca abierta mientras tomaba una siesta bajo un árbol fuera de su casa. Las imágenes muestran a una doctora sacando al animal de la boca de la mujer mediante un tubo parecido al de un endoscopio ante el asombro de sus colegas. La paciente se encontraba en ese momento bajo anestesia general, indicó el médico ruso. Algunos medios sugieren que los hechos habrían tenido lugar en la República de Dagestán. Sin embargo, el Ministerio de Salud local desmintió esa información, alegando que ningún centro médico dagestaní había realizado un procedimiento de ese tipo.